Hola a todos y todas hoy os traigo un vídeo de una review de un libro en este caso es este el ángel perdido de javier sierra de la editorial círculo de lectores tiene 534 páginas y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y luego os digo mi opinión dice mientras trabaja en la restauración del pórtico de la gloria de santiago de compostera julia álvarez recibe una noticia devastadora su marido ha sido secuestrado en una región montañosa del norte del noreste de turquía sin quererlo julia se verá envuelta en una ambiciosa carrera por controlar los antiguas piedras que al parecer permiten el contacto con entidades sobrenaturales y por las que están interesados desde una misteriosa secta oriental hasta el presidente de los eeuu el mejor javier sierra nos sumerge en un mundo en el que historia magia tecnologías ancestrales y ciencia de vanguardia se aunan en un thriller tan evocador y documentado como original una obra que deja atrás todos los convencionalismos del género reinventándolo y empujando al lector a una aventura que no olvidaba bueno a mí me ha gustado muchísimo porque aparte de ser un poco histórico entre comillas de contarte de alguna secta de contarte sobre la biblia y las religiones que cosas tienen en común todas las religiones y demás te lleva por cierto camino de intriga sin saber lo que va a pasar o si realmente es verdad lo que le están contando a julia sobre las piedras se ve también que hay gente con dones que no todos los humanos son humanos al cien por cien está escrito en un lenguaje muy muy sencillo claro que te va enganchando y te va haciendo querer llegar ya al final para ver cómo se soluciona toda la trama también está metido eeuu con lo cual a mí es una cosa que me gusta y bueno totalmente recomendable y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado le de esa me gusta o suscribirse a mi canal y lo compartes en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí